Buenas noches compañeros, buenas noches Honduras, nosotros ubicados precisamente a esta hora de la noche en Casa Presidencial donde se ha culminado una conferencia de prensa por parte del secretario privado de la presidencia Héctor Zelaya quien ha emitido un importante mensaje refiriéndose a este panorama del ferrocarril interoceánico que ya se ha mencionado tiempo atrás, que ya pues está en proceso todas las evaluaciones, las medidas y los estudios correspondientes para que esta gran obra sea una realidad en nuestro país Honduras. Se ha mencionado que ya pues se han tenido diálogos con algunos representantes de Estados Unidos, desde el gobierno de Estados Unidos hemos presenciado, hemos sido testigos nosotros en este momento de la delegación que llegó hacia este sector de Casa Presidencial a una reunión muy importante pues con las autoridades del gobierno esto con la intención de ya empezar a gestionar esta gestión verdad de estudios para que sea una realidad como hemos mencionado este proyecto. Cabe mencionar también que ha mencionado el secretario privado que con esto se pondría un alto a muchos años de corrupción y todos los planes fallidos que han pues habido en el país prácticamente. También importante mencionar que esta delegación de representantes del gobierno de Estados Unidos fueron alrededor de 10 o más personas. Este fue el punto toral que se abordó en esta conferencia de prensa, esta reunión que se tuvo aquí en Casa Presidencial. Esa es la información que manejamos hasta este momento compañeros en este sector donde cabe mencionar y lo hemos resaltado que el tema de importancia fue pues que ya se estaría gestionando este ferrocarril interoceánico que daría apertura en Puerto Cortés aquí en nuestro país. Con este informe en cámaras de Alan Godoy yo voy a retornar nuevamente hasta los estudios de HCH Televisión Digital. Buenas noches.